Tú sabes que siempre en la vida van a haber sabandijas que van a querer dañar nuestro nombre. Pero normal, yo no lo cojo personal. Yo no me caliento los metales. Mami, tú eres la muerte. Y es que tú tienes suerte, eso sabe, salao. Con agua caliente va añao. Yo te enseño lo que me han enseñao. Cuando hay un envidioso que quiere dañarte el nombre, no te calienta los metales. Coger los personales, calentarse los metales, plástica en el aeroporto, fuck detector de metales. Me aportaron el respeto con palabras, yo no me caliento los metales. Si yo tengo dinero, soy cantante, soy dinero, pa' que entonces calentarme los metales. Si la sierva no responde, el celo se estaba bañando y no me caliento los metales. Los tuyos no meten fe, que siempre con la funda ando. Dale, ronquita, espetamos los metales. Bro, no somos iguales. Brother, no, 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 no somos iguales. Imposible que tú te iguales, la nieve no te alineales. Que tú eres un muerto, paro con signos vitales. Si me enfermo, yo nunca pido hospitales. Rojo con el violeta, verde con azúcar, o el amarillo con rosita. Hoy no quiero combinarme. Me sale solo a mí, esto a cualquiera no le sale. ¿Cuánto tienes pa' decirte cuánto vales? Hoy en día, lo sabe la gente, que los perdas controlan el mundo como los metales. Se muere el que es mi casa, mal escala el que vivo con mi papá. Y el dentista pa' sacarte los cordales. Fendache, fendache los pedales. Corriente y el cable pa' hacer que el más mudo hable. En Halloween vestido de árabe. Se queda en casa cuando bebe la más dura es mi bebé. Ella me califica en un casaco, bebé, pero sé que tus tetas ya son doble D. No voy a salir, con ella en casa me quedé. Plan bebé, chévere, me dijo, te lo paré. La G-Wagon, tú no eras el más corina, pero sí el más cagón. La G-Wagon, prendido pero dándole apagón. Ella es azúcar y siempre me da un bajón. Hay muchos buscando recompensa y van a encontrar el cajón. Cuando hay un envidioso que quiere dañarte el nombre, y no te caliente los metales. Coger los personales, calentarse los metales, plástica en el aeroporto, fuck, detector de metales. Me aportaron el respeto con palabras, yo no me caliento los metales. Si yo tengo dinero, soy cantante, soy dinero, pa' que entonces calentarme los metales. Si la sierva no responde, el celo se estaba bañando, y no me caliento los metales. Los tuyos no meten fe, que siempre con la funda ando. Dale, ronquita, espetamos los metales. Primero que todo, gracias a Dios por la salud y la vida. Gracias a la funda, dímelo Frankie. Porque el mundo completo me ha visto en mis caídas y se han reído. Y ahora tienen que aguantar que yo tenga todo este éxito. No es del lado de la iglesia, pero es bueno. Dios los bendiga. Edu. Yeah, 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 yeah. The Game Changer. Mamá, tú eres de muerte, y es que tú tienes suerte, eso sabe, say out. Ah, caliente, humo, bota, el palo. Palo, palo. Padre, paso. No, 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 no.